Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, fingir, fingir Y me quitaste el punto en el bulevar nocturno Te busco, borracho y mustio, como hiedras que plantó tu amor en mi tiesto Cada septiembre hago a la muerte el agosto, aunque no lo creáis me gusto, me aprecio Si, como el que se muerde el susto, saltó del precipicio y renació Y cada suicidio sacó lo rancio, aquello que en principio mi cerebro renunció Pero mi corazón retuvo, por sobrevivir a mi yo sin trampa ni placebo Y que viajes a los instintos de mi mental desasosiego Allí mi ego jugando con fuego se incendió, por eso digo eso de que todavía me quiero Y es que tiene menos miedo el más mermado, y guarda más dulzor el que no parece tan salado Sin papel mis letras se han ahogado, por los fados quitarme el enfado O por lo menos ser testigos del atentado más sonado Por loco, no por conocido, si no me toca ni la loto, como voy a tocar tus manos Que iluso he sido, ambos azares limitados, y yo ni en el amor ni en el juego Tengo fortuna, por eso soy un vago, y en eso el amo, soy rareza como humo Bebo cerveza, pues me da pereza hacerme un zumo Se acabó el oxígeno, ahora solo inhalo humo De mayor, mejor estar muy gordo como un sumo Mejor podido y feliz antes que sano Yo, tiño de invierno el verano, pero esta vez no Esta vez lo tiño del color, del calor que emanó Yo, hoy soy león, ahora un reno Si, brindemos, ahora que podemos Antes de que se agoten mis manos, o el alcohol quizás primero Quiero un pulmón cenicero y un corazón lleno Lícaro y G, Drag Beats, cubano Aunque no creas tú, como que me oye Dios Esta será la última cita de los dos Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir Porque el dolor de un mal amor no es como para morir Pero desecha allá mi más bella ilusión A nadie ya en el mundo Daré mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!